Las cámaras de la Federación, que también lo firmamos para el mes de abril de este año, abril pasado, algunas de las cámaras habían firmado con otra federación que abarca dos sindicatos, una suma mayor que la suma acordada con la Federación Nacional de Carne, que comprende casi el 99% de los trabajadores de carne roja, y nos sentimos discriminados con este acto y lo denunciamos, denunciamos el convenio, y estuvimos ya en negociaciones en las cuales no hubo ningún acercamiento, la conciliación obligatoria termina hoy, así que no había una respuesta positiva de parte de todas las cámaras, en las cuales estuvieron en la audiencia, fue la cámara de CICRA, AFIC de Córdoba, estuvieron todas las cámaras presentes en las cuales no hubo un acuerdo, y en las cuales estamos solicitando un básico de 14.000 pesos al trabajador inicial, en el Rano Roja, en un trabajo de 200 dólares más de suel. ¿Cuál va a ser la modalidad del paro? El paro va a ser, la modalidad va a ser paro, se necesita ya los lugares de trabajo, y bueno, de continuar, de no tener respuesta a alguna de las cámaras, y bueno, será paro el día martes, ya con movilización o corta de ruta. O sea, el lunes empieza el paro, es por 24 horas, y si no hay respuesta, sigue el martes. Si no hay respuesta, sigue el martes o el miércoles, pero va a seguir el paro, queremos respuesta, pienso que los trabajadores de carne nos merecemos como mínimo ese sueldo, y con las circunstancias económicas que pasa el país hoy en día, creo que es lo más justo que se pueda, como me está pidiendo. Gracias.